Música Muy bien, muy bien Un, dos, tres, un, dos, tres, un y, de, un Et un, dos, un, dos, un, dos, un, dos Et c'est fini, muy bien Croce, preocupe, 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 la main, pat, pat A ver, llama, escuchas. Bien, bien. Muy bien. Y así es y ahora con la jam 8 8 y 1 2 3 4 5 5 8 1 2 3 1 2 3 4 5 5 5 5 5 6 5 6 6 6 7 8 10 10 10 10 11 10 11 11 12 12 13 14 15 15 15 16 16 15 15 15 15 15 15 16 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 17 17 18 18 19 17 18 19 19 20 20 20 20 19 20 20 25 20 20 20 20 20 ¡Gracias! ¡Gracias!